Gracias por continuar con nosotros. Como agua para chocolate es una novela publicada en 1989 por la escritora mexicana Laura Esquivel, donde además de la comida, el ingrediente principal es el realismo mágico. La autora se encuentra precisamente en Colorado como invitada especial a una cumbre dedicada 100% a la mujer hispana. Maralí Madrid estuvo ahí y nos cuenta más. Hoy inició la octava cumbre de mujeres y cumbre juvenil compañeras, que cada año realiza la organización Sin Fines de Lucro, Amistad y en esta ocasión la invitada especial es la reconocida escritora mexicana Laura Esquivel. Como agua para chocolate, la primer novela con la que la escritora mexicana Laura Esquivel consiguió el éxito internacional fue el nombre que llevó la escena para dar inicio a esta cumbre, la cual estuvo inspirada en los platillos de dicho libro. Como agua para chocolate es una agridulce comedia de amores y desencuentros que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la literatura latinoamericana y que fue llevada a la pantalla grande por el entonces esposo de la autora Alfonso Arau en 1992 y que se estará transmitiendo mañana viernes, seguida por un diálogo con la autora Laura Esquivel. Es una historia de amor, la escribí hace, se publicó en 1989 y es una novela que sigue publicándose, se ha publicado en 36 idiomas, se sigue publicando, es libro de texto en muchos lugares, se han hecho muchas tesis sobre la película en las universidades. La cumbre de mujeres y cumbre juvenil compañeras fue inspirada en el libro escribiendo la nueva historia o cómo dejar de ser víctima en 12 sesiones, así que los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar y compartir con la autora Laura Esquivel acerca de este libro, una original propuesta para reflexionar sobre lo que se quiere hacer con la vida, sobre todo cuando se pierde el rumbo y la esperanza. Es un manual de dramaturgia personal que está diseñado para que la gente escriba y ella sea la protagonista de su historia y pueda cambiar las historias que de pronto todos acarreamos o que hemos venido repitiendo de generación en generación y que son historias de dolor, historias que no queremos vivir. Si usted está interesado en asistir a la cumbre que se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre en la Universidad de Colorado en Boulder, puede visitar la página de internet www.cumbrecompañeras.org. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado, Maralí, Madrid. Regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias Maralí por esa entrevista.